Porque yo soy medio bruto y no me puedo callar, canto siempre lo que veo, cosas del pueblo nomás. ¿Por qué? Si usted llegó prometiendo que todo iba a cambiar, el cambio se está anotando y no para mejorar. No entiendo a los que le siguen botando sus desatinos, creyéndose las promesas que en cuatro años no ha cumplido. ¿Por qué? La luz, el agua y el gas, los impuestos y el transporte se pagan ahora más que antes y esto no hay quien lo soporte. Y no le digo la carne, la azúcar, el aceite, el pan, los remedios ni le cuento, no me puedo ni enfermar. ¿Por qué? Yo soy medio bruto y no me puedo callar, canto siempre lo que veo, cosas del pueblo nomás. ¿Por qué? Usted sabía muy bien lo que se iba a encontrar, no venga ahora conquista que esto lo encontró muy mal. Deje de mirar atrás y haga lo que prometió, no lo haga el rico más rico ni le dé cancha al ladrón. ¿Por qué? Me han dicho que a Panamá, a Suiza o quién sabe dónde, los ricos llevan la plata que le roban a los pobres. Si tuviera dignidad, usted ya se habría ido, o no quiere o no lo dejan los que tiene protegido. ¿Por qué? Yo soy medio bruto y no me puedo callar, canto siempre lo que veo, cosas del pueblo nomás, cosas del pueblo nomás.